Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El sintagma verbal es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es el verbo. Este verbo puede ir acompañado por otras palabras que las llamamos complementos del verbo. Estos complementos del verbo pueden ser complemento directo, que las llamamos complementos del verbo. Estos complementos del verbo. Complemento indirecto. Complemento circunstancial. Complemento verticalmente. ESA Slosant. Laomecad. Un sistema de red. El atributo. Complemento agente. Complemento de régimen. Complemento agente. Y complemento predicativo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica, nos vemos en la próxima lección. Música Música Música